Hola. En el día de hoy vamos a ir directamente al grano, como proteger un archivo PowerPoint con contraseña. Vaya a Archivo. Seguidamente, seleccione Información. Haga clic en Proteger presentación y elija la opción de Cifrar con contraseña. Introduzca la que desee. Cuando termine, haga clic en Aceptar y deberá repetir la contraseña. El archivo estaría protegido. Además, nos mostrará, se requiere una contraseña para abrir esta presentación. Y si intentamos abrir un PowerPoint cifrado, lo veremos así. Con una ventana que muestra el aviso de que debemos introducir la contraseña para editar el PowerPoint. Si deseas quitar la contraseña, también debes ir a Archivo, Información, Cifrar con contraseña. Dejar en blanco el campo de la contraseña es suficiente para desproteger la presentación. No olvides hacer clic en Aceptar. Tampoco olvides darle Me Gusta y comentar el video. Gracias por ver.